¿Qué es la iniciativa de la Comuna? ¿Qué es la iniciativa de la Comuna? A la Comuna, al primer nivel o el mismo equipo de salud, ya sea la bioquímica, el médico, el agente sanitario y la nutricionista van directamente al domicilio. Y una cosa importante de decir es que el laboratorio que nosotros hacemos es de alta complejidad.